¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Echabais mucho de menos la serie de Reddit, las mejores jugadas de toda la comunidad y también momentos graciosos que esta semana vais a flipar con uno de ellos, os va a gustar muchísimo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos allá con esas jugadas. ¡Let's go! Antes de empezar a ver el primer clip os recuerdo ese sorteo de Existence en el que hay una Dragon Lore en juego, 4 Asimov y 5 camisetas con vuestro nombre. Así que hay 10 premios para todos vosotros. El enlace lo tenéis en la descripción. Muchísima suerte a todos, quedan tan solo dos días para que acabe ese sorteo. Dicho esto, vamos a empezar con las jugadas. La primera dice lo siguiente, me siento mal por el enemigo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está en este caso en Overpass. Vamos a verlo repetido, porque es que ha metido un colateral de cabezas. Increíble. Siguiente clip, ¿qué está pasando aquí? Dice Acurate. Bueno, ¿cómo se dice? Escurate. Creo que se dice, si vaya nombre tiene el compañero. Jugador de Tyloo. Yo creo que la gente decía Acurateito, Escurateito. Yo qué sé cómo se dice, chavales, ya me entendéis. Vale, voy a matar primero. De momento todo bastante normal. No meto el wallbang. Ok. ¡Uh! ¡SMM! ¡Ahora lo entiendo! ¿Qué acaba de pasar ahí? El título lo dice todo. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos con el siguiente clip de Lock and Slock. ¡Oye! ¿Se ha puesto la configuración de Glaive? Ya empieza a manquear, claro, normal. Si no hay uno más delante. Ahí tiene el último. Ok. Increíble, tío. Increíble. Siguiente clip, el que vamos a ver ahora. Que está puesto en diminuto. No sé cómo lo voy a poner, así que lo vamos a ver a continuación. Estamos en la zona de inferno y... ¡Pum! ¡4K de cabezas! El día que yo me saque un 4K o una triple, da igual. Creo que nunca en mi historia me he sacado una triple. Vamos a verlo repetido de nuevo. Y aquí el Menda se saca una 4K. Lo vas a poner una última vez. Increíble, chavales. Y ahora vamos con un clip de la West. Por cierto, felicidades, Argentina, Furious. Está en la siguiente fase. Vamos a ver qué es lo que pasa. Evidentemente el partido de Optic no lo he visto. Estaba centrado en lo de Furious. ¿What? No me he fijado. Estarían reventados. Estarían reventadísimos. Vamos, para hacerse una triple. Brutal. Una triple de... Siete clip. Cuando tu equipo confía en ti. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo visto tiene el AVP. A lo mejor le han dropeado el AVP. Tenía el spawn para piquear. Estamos en el mapa de Train. Matar primero. Muy bien. No sé, el tiro era complicado. El tercero. ¡Uh! Se hace el Ace. Dime que se hace el Ace. Hostias, cómo se mueve este tío, eh. ¡Hostias! Menudo Ace. Tanto por precisión como por movimiento. La ha clavado. Muy, muy buena. Se llama Mainman Apina. Bueno, en fin. Cubadón. Eh... Tácticas avanzadas de plata. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡No! Evidentemente esa flash la quería colar a Side. Pero no la ha sido perfecto porque el que estaba en ventana... Tío. Y se hace el 3K. La gente y la suerte que tiene. En fin. Siete clip. El Warband iba para coche, pero... Eh... También ha ido detrás del rojo. Es lo que está diciendo. Ahí vemos que mata al enemigo. Vamos a ver dónde estaba. Dice que estaba detrás de esto del rojo de Side. No sé en qué zona exactamente porque esto no es Warband, la zona del rojo. ¡Anda! Bueno. Podéis tomar nota, aunque no he visto una referencia exacta, pero bueno. Siete clip. Uno versus cinco para salvar la partida. Vamos a ello. De Subi. Se llama el compañero. Vale, abre la puerta. Matar primero. Al segundo se le veía el cañón de la VP. Eso es lo que estaba pesado Torrota, diciendo qué está pasando ahí. Hostias. Está dando todos los gesos con la M4-1-S. Que ayer dije que tonto utiliza el arma, pero este tío está reventando. Y se la ha hecho. Y no peta. Le defusa, no, no. Brutal. Brutal. Vamos. Jugadón. Jugadón. Último clip, chicos. Otro uno para cinco. Se llama para Mirage. Deja pasar a ese que va a ratas. No está espoteado, por lo tanto, entre comillas, debería ser fácil. Ahí, agachado. Perfecto. Para matar al la VP. Pero yo creo que si no se hubiera girado, no lo hubiera matado. Muy bien, al de tickets. Joder, se va a hacer el uno para cinco. Ya está a 30 de vida y le quedan tres personas, eh. Hacer fake. Mata uno. ¡Uh! Solo quedaba una bala. Solo quedaba una bala, no te creo. Sube a tickets. Le tiene espoteado. Yo le tiraba, sí, le tiraba el molo. A lo mejor le mata con la piña. ¿No? A plantar. Al principio lo ha jugado con muchísima cabeza, eh. Y le mata atravesando de gesso. Increíble, chicos y chicas. Bueno, chicos, ahora sí que sí. Vamos a los fails y momentos graciosos. Vamos a ello. Vamos con esta segunda sección. Primer click. ¿Cómo me puede pasar esto? Vamos a ver qué le ha pasado al compañero. Al parecer está en slow motion. O sea, está en cámara lenta. Le va a dar a la flash. Tú lo sabes y yo lo sé. Y no le mata. Hay una cosa que no entiendo del Counter Strike. Las granadas no son wallbang. Eso sí, un muro de hormigón puede ser wallbang. No sé. Son cosas incomprensibles de este juego. El Counter Strike es maravilloso. ¿Es posible matar a través de los arbustos en Overpass? Esto yo no lo sé. Vamos a verlo. Vale. Estamos viendo que señala el minimapa que hay uno ahí. Se puede, tío. Hostia, yo pensaba... Nunca en la vida me habría imaginado que eso era wallbang. Tiene sentido, pero yo creo que ninguno de vosotros ha matado a alguien por ahí. Si lo habéis hecho, por favor, decídmelo en los comentarios. Ni idea. Con un humo ahí, si lo haces rápido, a lo mejor puedes rascar alguna kill. Bueno, siguiente clip. ¿Está jugando con los mandos de la Nintendo al Counter? ¿Perdona? ¿O estos serán los de la Wii? Vamos a ver. Bueno, no está enfocado. Pero... ¿Está jugando con los... ¿What? Hostias, estoy súper perdido. Al parecer está jugando con bots. O sea, se había difuminado, pero no creo que eso sea contra gente... Le acaba de meter un jazzo tal de rampa. Hostias. Pues no es tan, tan ortodoxo. Es como el mando de Steam, ¿no? No es lo mejor del mundo, pero se puede jugar. Bueno, interesante, interesante, chicos. Si queréis probarlo, me contáis. Siguiente clip. Picando cat de manera horrible. O sea, corta de mirage. Vamos a verlo. Pero, tío. Para ya. Para ya, que te has cargado medio equipo anormal. O sea, estoy... Lo había visto alguien con tan mala suerte, tío. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, chicos. Vamos al último clip. Que este sí lo traigo de mi cosecha. El resto no los había visto. Que trata de... Doctor Disrespect, como sabéis, streamer súper conocido, enseñando a hacer Thrustor, como sabéis, como a insultar, como a ser tóxico, a los chicos de Astralib. Vamos a verlo. Seguramente, poco a una traducción, ¿vale? Dice que dominaron en hacer algo de Thrustor. Porque necesita algo de Thrustor. Y aquí tenemos a Disrespect. Comiendo una hamburguesa. Muchos dicen que se está patrocinando, pero bueno. Esto lo he visto. Y es que yo me descojo en la primera vez que lo vi. ¿Cómo se hace el doctor? ¿Cómo se convierte en el dos de la vez? En realidad, el último año. La respuesta es que no lo puedes. Estás demasiado miedo. No, no. Soy un poco. Jesús. ¿De dónde has llegado? He estado aquí todo el tiempo. Mi primera impresión del doctor es que... Bueno, espero que conozcan a todos los jugadores. Este es Sybnex. Magix. No, 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 no. No estás preparado. No está preparado, Magix. Y luego tienes que dispararlo. Ven, insultarme. Voy a ver lo que tienes. Al menos no... 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 Tengan mucho que aprender. Snapple está miedo a la muerte. Tienes que entenderán tu competencia. Ahora estamos ahí. ¿Crees que esto nos ayudará a jugar mejor si nos vemos? No lo creo, pero bueno... Vamos. Vamos a ver. Si está ahí, Sonic. Buen trabajo. Están preparados. Sí, 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 sí. Están correctos. La gran. Esta campaña es una locura. Es un eco round, y el equipo decidió comprar los pistols, pero el bebé Precious Dupree decidió comprar algunos duelos barretas. ¿Qué piensas de tu opinión? Tienes que entender tu competición. Tienes que control tus dedos, drop tus duelos a la playa, y tienes que sentarte. Bueno, bien. Es un 2v1 situación, hasta el Magisk te golpea en la cabeza y pierde la cabeza. Mira el aborto. Bueno, no era ni bien, no. ¿Qué? Muy bueno chicos, este es una locura, quería que lo hubierais citado así de encima para que lo entendierais todos vosotros. Así que nada chicos y chicas, aquí la semana, espero que os haya gustado, si ha sido así, reventad el botón de like y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.